¡Dios! ¡Segundo de Ranger! ¡Buscad cobertura! ¡Buscad cobertura! ¡Cuidado a las SVGs! ¡Buscad las trazadoras! ¿Alguien del segundo de Ranger? ¿Alguien del segundo de Ranger? ¡Buscad las trazadoras y disparad sobre ellos! ¿Alguien del segundo de Ranger? ¡A cubierto, a cubierto, a cubierto, a cubierto! ¡Segundo por la derecha! ¡Segundo por la derecha! ¡Buscad cobertura! ¡Hay que batir una MG! ¡Buscad las trazadoras! ¡Cubriros! ¡Tiro humo! ¡Hacia las puertas belgas! ¡Segundo de Ranger conmigo! ¡Segundo de Ranger conmigo! ¡El quinto está por la izquierda! ¡Joder! ¡Segundo de Ranger derecha! ¡De qué unidad eres! Vale, quedaros conmigo Pero ahora hay que unirse a la quinta que está en la izquierda Si veis alguno en el segundo, llamadlo Y traer un médico si lo veis Me hagan el búnker de la izquierda Quiero ir a humo para adelante Tenemos que llegar a ese búnker Necesitamos aquí humos Humos Puta mierda Y esa fue la vida de este soldado que murió en Omaha Vamos a ver al capitán Goward A ver como le fue en la siguiente barcaza Con tranquilidad señores Hay que buscar cobertura No vayáis hacia adelante No os precipitéis Coger cobertura y nos organizamos Vamos, vamos A esta barcaza ¿Alguien del segundo regimiento? Yo, aquí Oficial, capitán Pues iré a la delta, señor Vale, veo un nido de ametralladora No sé si está funcional Parece que no Vamos a ir hacia aquí, hacia la orilla El quinto batallón está en la izquierda Nuestra, soldados De infantería enemiga en el búnker delante Y un MG Búnker con MG Dirección 225 A nuestras nueve Juego sobre ese búnker Muchachos, ¿habéis traído humo? Tenemos que abrir un pasillo Vale, vamos a ir hacia el siguiente parapeto Hay que llegar hacia las puertas belgas Que hay marcadas Preparaos Vamos, señores ¡Hacia adelante! ¡Vamos! Las puertas belgas Es nuestro objetivo Puertas belgas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tomad las puertas Tomad las puertas Alguien tiene un poco de morfina Morfina Bueno, veamos cómo le fue A la siguiente oleada Esta vez el capitán John Honrich Intentará llegar a la playa En la primera oleada Preparados a la barca En cuanto abra Nos vamos al obstáculo más cercano Nos cubrimos y nos reorganizamos Nos están esperando Nos están esperando No tengáis miedo Nos han entrenado para esto Tomad coberturas Ametrallador en el búnker de las nueve Soldado Y su oficial Tengo uno en la Cubriéndose Dos sesenta y cinco arriba Acabo de matar a uno Hay que intentar avanzar ¿Quién es tu oficial? Vamos a ver si lo encontramos Pobre muchacho Tenemos que ser más Veo gente a la derecha De los nuestros Muchacho Se me jeno Te está reventando Te está reventando Vamos 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 Venga 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 ¿Hay algún superviviente de la segunda? ¡Soldados, hacia la derecha! ¡Venid hacia aquí! ¡Hacia aquí! ¡Cuerpo en tierra cuando lleguéis! ¡Tenemos municiones! ¡Tenemos municiones! ¡No me queda munición! ¡Tenemos suministros! ¡Necesito munición! ¡Munición! ¡Dejad municiones! ¿Oficiales que hay humo? ¡A solo, a solo, a solo! ¡Hay una MG! ¡Hay una MG a las 7! ¡En un búnker! ¡Y tiradores ahora mismo a la derecha! ¡A nuestras 11! ¡Pegaros, pegaros, pegaros! ¡No os separeis! Hay que intentar asaltar Necesitamos humo ¿Cuántos estamos aquí? ¿Quién tiene humo? Yo no, yo no ¿Quién tiene humo? ¿Tú por qué había ahí el apoyo? Ese tiene caja de municiones Solo de... Aquí solo he dejado munición ¡Soldado, ¿tienes humo? ¿De qué unidad eres? La segunda, la segunda ¡Vengan hacia aquí! ¡Vengan hacia aquí! Tranquilo, mientras tenga la cabeza bajada Todo va bien Tenemos que salir de aquí Necesitamos humo para poder salir de aquí No tengo humo Llamen a sus compañeros Llamen a sus compañeros Y péguense aquí Véndense Tenemos que ser más que estos que estamos aquí Aguante, soldado Calma, que para esto no se han entrenado No os mováis Si estáis seguros en un lugar, no os mováis Vale, CMG no está con nosotros, ¿eh? ¡Soldado, tranquilízate! Relájese, soldado Hay que empezar a pensar en intentar llegar al búnker siguiente De acuerdo Tranquilo, abajo, abajo, abajo Todavía no Abajo Hay que planificarlo bien Un segundo Venga para acá, soldado Usted del fondo Venga para acá Tranquila Ahí viene un soporte Quizás lleva humo ¡Corre, corre, corre! Pégate, pégate Dejarle huevo ¡No! Tranquilidad Vale, no estamos No estamos a su alcance Tranquilidad Pronto llega otra oleada Ahí viene, ahí viene Vamos, tú puedes Vamos, 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 vamos Pégate, pégate a la arena Pégate a la arena Dios Hostias Vale, es ahora o nunca, señores Vamos a intentar llegar hasta el búnker ¿De acuerdo? De acuerdo No quiero a nadie atrás ¡Valentía! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! Y así murió el capitán Vamos, señores Prepárense a la barca Hay que llegar lo máximo cerca posible Hay que llegar a ese búnker Si no lleguemos hasta ahí Vamos a perder la playa Ha muerto ya mucha gente ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hacia el camión El camión nos da la cobertura Vale, ¿alguien tiene humos? No, negativo ¡Cubrise, cubrise! ¡Médico! ¡Médico! ¡Soldado, venga hacia mí! ¡No quiero morir! ¡Venga hacia mí, soldado! ¡Médico! 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 ¡Socorro! ¡Médico! Tranquilo Ahora llegará uno ¡Aguanta! ¡Vengan hacia mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Cacho, me estás pisando la herida! ¡Lo siento, lo siento! ¡Casi! Vale, hemos establecido una cabeza de puente en el blanco derecho Lo comunico desde la radio de la cabeza de puente El metrallador nos está machucando ¡Médico! ¡Vamos! 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 Vamos Bien, 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 bien Vamos Por aquí, segundo de Ranger, derecha Segundo de Ranger, derecha Oficial teniente, segundo de Ranger, derecha En las puertas del gas Lanzo humo para cubrirte un poco Tenéis que venir hasta aquí Tomad cobertura Hay una MG a las 9 ¿Estás bien? Oficial Sí, sí, gracias Voy a ir con usted mientras encuentro a mi oficial Por supuesto, no tengas miedo Gracias Hay que intentar avanzar Tengo humo, oficial ¿Tienes? Sí, tengo humo ¿Ve dónde estoy yo? Intenta lanzarla recto Una más corta y una más larga Así intentaremos hacer un túnel Intentaremos pasar Vale, cuando empiecen a iniciarse Prepárese que vamos a saltar ¿De acuerdo? Sí, señor Ahí está el humo Vamos Le quedan todavía granadas de fragmentación Aguante A ver, oficiales En el flanco derecho Tenemos todo su juego de mequés En el flanco derecho ¿No podéis avanzar por el sur de la playa? ¿Cuál teniente que más lejos llegó? Teniente de la segunda de Ranger Vamos, vamos, vamos Lancen sus humos ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Venga conmigo! No tiene humo, ¿verdad? Hay que intentar llegar a esas puertas belgas de delante Y desde ahí intentar acceder hacia el búnker ¡Dios mío! Vamos Me parece que vamos a saltar ya ¿Crees que puedes montar ahí? O no tenemos tiempo No hay nada dentro Bueno, a ver, está guay Podría hacer una mierda como en la vida real Pero está guay Alfred, he encontrado gente encima de montaña No sé si es normal Había gente por la montaña He visto un tío encima de la montaña Buah Al final Nos faltó Me mataron más por la montaña Un segundo intento va No ha tenido nada ¿Segundo intento? Segundo intento va Venga, vamos Segundo oleada Segundo oleada Para curarnos en espanto Yo tengo una duda Hostia No, antes era Dockrin Venga, yo creo escuadras Meteros en las escuadras que voy creando Bueno, ahora Pues para que la cosa sea un poco más Porque hemos comido mucha mierda Vamos a probar en el duelo Lo mismo, pero en el duelo Vamos, vamos, vamos Para adelante Vamos, señores Para adelante Son ustedes soldados Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arriba En el risco de la derecha A las dos Los ven en el risco A las nueve ¿Tienes humo? Sí Preparado Vamos a hacer una pared Y llegaremos Llegaremos al rompeo A las del fondo Al paseo Una izquierda Una centro Y derecha Espérate a que salten Y vamos nosotros Vamos, prepárese Estoy listo Humo listo Vamos Por la izquierda Por la izquierda Vamos, vamos Vamos, vamos Pilbox Pilbox a las nueve Toma cobertura Toma cobertura Vamos, vamos Vamos, soldados Al suelo ¿Alguien tiene humo? Negativo ¿Alguien tiene humo? Depende de esa pierna Tenemos gente A las doce Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Fuego de cobertura Fuego de cobertura Tengo munición Tengo munición De todo ¿Qué se necesita? Necesitamos humo Soldado para llegar Al paseo marítimo Aquí tiene oficial Eso no es humo Coño Ahí vamos Vamos Preparados Tiramos humo Y avanzamos ¿De acuerdo? Humo y municiones Humo y municiones Humo a las doce A las nueve Y a las once Aguantad, aguantad Aguantad No saltéis todavía Médico Vale, tranquilidad Con postura Vamos Tres, dos, uno Vamos, soldados Vamos, vamos, vamos Toma cobertura Toma cobertura Aguantad, aguantad Hay que esperar Que vengan más compañeros Para poder hacer un asalto Toma cobertura Veo una pillbox A las once A las tres Coño Eso es oficial Búnker ¿Dónde está la apertura? Vale, la veo Y hay otra a la izquierda Nos abrimos a la izquierda No, no, no Aguante, aguante Necesitamos más gente Llamen a cualquiera Que ven en la playa La quinta Ranger Está por la derecha Sí, venga Sí, pégase Pégase ¿Ustedes de qué unidad es? Somos todos de la segunda ¿Verdad? Vale Aquí oficiales Aquí la segunda Por radio No sé si me escucha alguien Hemos llegado al rompeolas En la parte sur No me recibe nadie Cuidado Veo, veo Oh, ojo Cuidado Por aquí Por aquí Se ve que en el desembarco Le han dado un tiro o algo No, no va Vale Vamos a ver ahora Si podemos encontrar a alguien Cuidado, eh No merece la pena morir ahora ¡Taltad! ¡Saltad hacia aquí! Fuego de cobertura Fuego de cobertura No pareces de disparar Fuego de cobertura ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuidado con ese disparo Tenemos más compañeros aquí ¿Tenéis humo? ¿Quién tiene humo? Tengo humo Tengo humo Vente Vente conmigo Vamos a ir a la apertura de la derecha Hay aquí una apertura de la derecha Aquí conmigo, conmigo En la apertura Tomás coberturas Necesitamos humo en la apertura Para llegar a cruzar Hacia los arbustos Nada más pasar la apertura Buscar cualquier sitio Y volvemos a reorganizarnos Cuando salte el humo avisa ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a cualquier estructura, chicos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Que nos escuchemos entre nosotros! ¡Detrás! ¡Recibido! ¡Quedaos ahí! ¡No avancéis más! ¡No avancéis más! ¿Cuántos somos? ¡Puerto 1! ¿Cuántos somos? ¡Vale! ¿Veis ese búnker que tenemos? ¿Veis ese búnker que tenemos en 313? Vamos a subir por la izquierda Y vamos a dirigirnos hacia él Si logramos llegar hasta ahí Podemos hacer una brecha Y será la salida del sector ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Preparad las granadas para la avanzadilla! ¡La vamos cantando! Me quedan granadas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Granadas para la avanzadilla! ¡Oficial! ¡Dime! ¡Ponga aquí, ponga aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Un segundo! ¿Cuántos...? ¿Dónde están los demás? Nos hemos desperdigado demasiado Vale, vale Vale, vamos a hacer el siguiente ataque En unos segundos, ¿vale? ¡Un momento! ¡No los encuentro! ¡Ahora! ¡Aquí están! ¡Recarga granadas para la avanzadilla, señores! ¡Cantadlas cuando las tiréis! Tiro humos Y cuando salte el humo ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Losificadlo! Preparad la munición La munición para poder asaltar, ¿eh? ¡Munición aquí, munición aquí, munición aquí, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Ahora que se disipe el humo! ¡Venga, que yo soy médico! ¡No puedo ir delante! ¡Cantadlas! ¡Muchachos! ¡Cantadlas! ¡Asaltad! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Hay apertura por la derecha! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, médico! Dios santo, Johnny! ¡No sé si podré llegar hasta ti! ¡Oh, hay una MG aquí! ¡Oh, médico! ¡Muerta la MG! ¡Muerta la MG! ¡Médico, ahora! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Médico! ¡Dios! ¡Espera, intentaré llegar hacia ti! ¡Aguanta! ¡Respira! ¡Respira conmigo! ¡Médico, me salgo! ¡Ya se acabó la vida de este teniente! ¡No lo esperaba ahí! ¡Vamos, señores! ¡Preparados! ¡Buscar cualquier cobertura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay unas puertas ahí delante de un camión! ¡Vamos a intentar llegar hasta ahí! ¡Corre! ¡Ametallador a las tres! ¿Veis el búnker que tenemos en frente? ¿Que tiene humo? ¡Hay que llegar hasta ahí! ¡Sí! ¡Preparen los humos para la avanzadilla! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Cuando revienten los humos comenzamos a avanzar! ¡Cuando lleguemos a los humos yo tiraré dos! ¡Y seguimos avanzando hacia el rompeolas! ¡Y luego liberamos Europa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tiro dos hacia el rompeolas ¡Todo el que tenga humo! Esperamos a que los tire el oficial Dos tirados Vale, me quedan dos ¡Ha roto! ¡Vamos a rompeolas! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Segunda de Rangers llegando! ¡Pantería en el búnker! ¡En dos minutos munición y humo! ¿Tiene usted humo por ahí? ¡Pero tiro en dos minutos! ¡Tiro humo! ¡Fuego de supresión mientras los demás avanzan! ¡La segunda de Rangers hacia adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡La segunda hacia adelante! ¡Segundo de Rangers aquí! ¡Al principio de la rampa! ¡Recibido! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Prepárense! Tiene que haber más de la segunda ¿Ustedes dónde es? ¡Vale, quédese conmigo! ¡Vale! ¡Prepárense para llegar al búnker! ¡Hay que llegar al búnker! ¡Tomar el búnker! ¡Y hay que hacer ahí la cabeza del puente! ¡Recibido! ¡Vamos, hacia adelante! ¡Una vez que lleguemos arriba ¡Granadas! ¡Dejadme de paso que llevo a lanzallamas! ¡Vamos! 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 ¡Quémalos! ¡Quémalos Johnny! ¡Quémalos! ¡Lanzallamas al búnker! ¡Granadas! 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 ¡Médicos! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Un poco de morfina! ¡Pues santo! ¡Cuidado! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Vamos! 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 ¿Queda alguien vivo de la segunda? ¡Hola compañero! ¡Hola! ¡Cúbrese! ¡Cuidado! ¡Tengo granadas! ¡Voy! ¡Alemanes por la derecha! ¡La trinchera de la derecha! ¡La trinchera de la derecha con alemanes! Permiso para lanzar la granada oficial Sí, sí, abierto SMG hay que eliminarla No tengo granadas ¡Ex droite! ¡No! ¡Papá, another manes por la derecha! ¡Alemanes por la derecha! ¡Alemanes! ¿Alemanes por la derecha? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hacia las puertas, hacia las puertas! ¡Aprovechad el humo de los compañeros! ¡A las nueve, vamos! ¡No mire eso, mire hacia adelante! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos, hacia el espigón, hacia el espigón! ¡Guarden humos, guarden humos, guarden humos! ¡Segundo de Ranger en el espigón! ¡Vale, la quinta de Ranger está subiendo por la derecha! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuego de cobertura y vamos avanzando! ¡Fuego de cobertura y vamos avanzando! ¡Oficial, tengo humos! ¡Aguántelo! ¡Me pega su culo! ¡Para que haya una subida! ¡Ganadas alemanas desde arriba! ¡Fuego de cobertura y vamos avanzando! ¡Tengo munición, suelo! ¡Tengo munición y, 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 y! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Algo me ha dado! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tengo munición y humos, eh! ¡Aguante! ¡Vamos a tirar un humo, avanzamos y arriba ya tendremos que volver a coger cosas! ¡Cuidado, granadas! ¡Copi, granadas, cuidado! ¡Por aquí, señores! ¡Por la derecha, vamos, vamos, vamos! ¡Por la derecha, vamos, moveos! ¡Hay que eliminar esa MG! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito aquí! ¡Munición y humos, vamos! ¡Preparados para la avanzadilla! ¡Munición y humos en mi punto! ¡Ahí tiene oficial! ¡Sigan a ese soldado! ¡Sigan por la derecha! ¡Quiero tres en la izquierda! ¡Lanza llamas! ¡Vas a tener que ir delante, eh! ¡Soldado, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, soldado! ¡Granadas a ese cabrón, vamos! ¡A asaltad! ¡A asaltad! ¡Quémalos, quémalos, quémalos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasad, pasad, pasad! ¡Cuidado con las quemaduras! ¡Oh, médico! ¡Médico! Aquí, sargento de la segunda ¡El capitán ha caído! ¡Sargento de la segunda! Aquí, voy hacia el Tobruk Tenemos arriba la quinta, creo ¡No sé dónde está el sargento! ¡Vale a vosotros! ¡Ha avanzado parte de la segunda por arriba! ¡Hay que avanzar, señores! ¡Hay que avanzar! ¡Hay alguien dentro del búnker! ¡Vamos para adentro, para adentro, para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Me he quedado sordo! ¡MG al subir! ¿Tenéis humo? No me queda En el bufio trasero Vamos a intentar llegar ¡Quietos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abrase, abrase, abrase! ¡Tengo un soldado delante! ¡20 metros detrás del tocón! Hay que avanzar al siguiente trinchera ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya menos médico! ¡Es que se ha sentado tampoco ha mandado mucho! Cabo del segundo de Ranger ¿Alguien del segundo de Ranger Primera oleada? Toma posiciones Hacia las casas, hacia las casas Vamos, vamos, vamos ¿Ya hemos sacado? ¿Alguien ha encontrado mis gafas o no? Es que cabrón ya me dio ahora con lo de ¡He perdido las gafas! Sí, sí Perdón, piso unas gafas Llegué unos cuantos tiros escapados, ¿no? Venga, les potito, vámonos a la playa Hacérnosla Sí, pero no tenemos donde respawnear ¿Lanzo un airhead? Sí, lánzalo ahí Vale Ahora es cuando se me queda una granada Venga, ¿cuándo va la foto? Si miráis todo es hacia adelante, la hago ya Una granada en ese bote estaría muy bonita Claro, claro, venga Ocupad la rampa de salida, ocupad la rampa de salida Haz ya la foto Hazla, hazla, hazla Ingeniero, pon una sola Ya va la granada, ya va la Joder, no me da tiempo hacerla, tío ¿Quién nos ha matado? ¡Hacho, me ha matado! Espución inminente por matar miembros del equipo Estaba ha dicho, haz ya la foto Yo ya digo, ya la tengo No, ahora es Fri ¡Hijo puto, mira por matar a Fri! ¡Jajajaja! 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 No, 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 no.